Muy buenas a todos y a todas, en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo contrapartida a un vídeo que dice de cómo enviar dinero por un Western Union, en este caso será cómo recibir dinero por Western Union, ¿vale? Este vídeo no será muy visual, sino que más bien explicativo, pero que resueldrá las dudas de varia gente, a veces hago vídeos de este estilo porque también son muy útiles. Entonces, bueno, básicamente te voy a explicar cómo puedes recibir dinero por Western Union, ¿vale? Las dos formas principales. Pues bueno, básicamente para que tú puedas recibir dinero a través de Western Union, otra persona te va a tener que enviar por Western Union, que como dije, en la descripción te dejo por si quieres ver el proceso de envío, pues te dejo el vídeo porque si la persona que te quiere enviar por Western Union no sabe enviar, también le puede servir dicho vídeo. Entonces, ¿tú cómo lo podrás recibir? Pues lo podrás recibir o por cajero o por cuenta bancaria. Como métodos principales serían estos los que aplican a la mayoría de países. ¿Por qué? Porque la mayoría de países tienen locales de Western Union en algún sitio físicos, entonces cuando hay local físico significa que se puede recoger ahí el dinero presencialmente y luego pues por cuenta bancaria, básicamente lo que hace Western Union es actuar como intermediario para facilitar los tiempos o acelerar los tiempos y a la vez minimizar las comisiones para los envíos internacionales, ¿vale? Entonces pues la persona, bueno voy a hacerlo un momentito, ¿vale? La persona cuando te quiera hacer un envío va a introducir de dónde eres, dónde quiere hacer ese envío, por ejemplo a Colombia, si eres de Colombia te lo va a enviar hacia Colombia. Una de las opciones y por lo tanto la que afecta a ti principalmente como recepción, como destinatario, perdón, de ese envío, pues será cómo quieres recibir el dinero el destinatario, ¿vale? Tienes la opción de efectivo, como te dije, y la opción de cuenta bancaria y luego también en algunos casos tendrás tarjeta de débito o así, pero como principales y globales están cuenta bancaria efectivo. Por ejemplo, si enviamos a Colombia y eso, si por ejemplo queremos enviar en un sitio de Estados Unidos, pues vamos a cambiarlo, por ejemplo en Estados Unidos, vas a ver que tienes como opciones de recogida también efectivo y cuenta bancaria, son las más globales. Entonces, ¿qué datos le tendrás que pasar? Pues bueno, si quieres recibirlo con cuenta bancaria, lo que vas a tener que pasarle a la persona serán tus datos de la cuenta bancaria, ¿vale? Aparte de tus datos personales, nombre, apellidos, teléfono, correo, etcétera, vas a tenerle que dar tus datos de cuenta bancaria, que es el típico, el IVAN o el número y el código del banco para que puedan, como tal, hacerte el envío. No datos de acceso y seguridad, obviamente, sino que los típicos datos de cuando te tienen que hacer una transferencia. Y en cambio, si seleccionas efectivo, básicamente tendrías que, no tendrías que darle ningún dato específico como tal, sino que decirle dónde eres, de qué zona eres y demás, también darle datos personales para introducir el teléfono, nombre, correo, nunca está de más, ¿vale? Aunque algunos sean opcionales, no están de más. Y lo que recibiría la persona cuando le das a efectivo, ¿vale? Sería un código. Ese código te lo tiene que dar a ti, porque luego tú irás con tu documento de identidad y con ese código a cualquier cajero o cualquier local o oficina de Western Union y inmediatamente te van a dar el dinero que te han enviado, si concuerda correctamente el código y está bien tu DNI y demás, o tu documento de identidad. Por lo tanto, este sería el proceso de cómo puedes hacer, recibir en efectivo, ¿vale? En caso de cuenta bancaria, pues básicamente te lo enviarán y llegará en uno o dos días laborales, ¿vale? Referente a tiempo que estamos hablando ahora. Y en caso de efectivo, pues será instantáneo. Es decir, en cuanto la persona haya realizado el pago, tú ya tendrás el código y lo podrás ir a buscar cuando quieras en la oficina y te lo van a dar. El dinero que, bueno, que te hayan enviado como tal. Por lo tanto, ese sería un poco lo que tienes que saber como receptor o destilatario de un envío a través de Western Union. El resto ya es cosa de que la persona te haga el envío de forma correcta. Tienes, como digo, el vídeo de cómo hacer un envío en la descripción por si te lo quieres ver o si lo quieres pasar a esa persona que te quiere enviar por Western Union y quizás no sabe exactamente cómo hacerlo. A ti ya te he dicho lo que tienes que saber como receptor y nada. Si te ha gustado o te ha servido mínimamente, se agradece un like. Puedes dejar también comentario de cualquier pregunta en los comentarios. Tienes más vídeos por el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.